¡Esto es Diciembre! ¡Esto es Diciembre! ¡Vamos de caña! ¡Está mezclando en vivo! ¡Vivo! DJ, DJ, Kidler González Oh yeah, oh yeah Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero tú no pagarás por todas tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como tú hiciste ayer Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, perversa, mujer sin corazón Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Carnaval de blancos y negros Que se entregó ardiente de pasión Hoy sufro yo por culpa de tu amor Que se voló dejándome el dolor Muy triste estoy y lamentando voy Mi corazón hoy llora al recordar Solo me queda mi pobre mamá Que me consuela y su amor me da Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós dejaste en mí una honda herida Que hoy sufre por ti Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós dejaste en mí una honda herida Que hoy sufre por ti Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós dejaste en mí una honda herida Que hoy sufre por ti Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós dejaste en mí una honda herida Que hoy sufre por ti DJ Tidier González ¡Marche de caña! ¡Mam! Voy de nuevo Y ahora quiero que todos hagan este bonito conmigo ¿Qué dice? Voy de pesadera Que no me muera Donde yo me cuente no daré por tu alma Voy de pesadera Que no me muera Donde yo me cuente no daré por tu alma ¡Marche de caña! 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 Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a matar y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Soy impresionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente no daré por tu alma Soy impresionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente no daré por tu alma Soy impresionera Soy impresionera Aunque yo me cuente no daré por tu alma Soy impresionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente no daré por tu alma ¡Marche de caña! 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 Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenia el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera mi suegra Evita no te prestes tanto, dirá que estoy sofocado Mejor baile los abiertos, casi me ha respirado Enseguida que mi suegra comentaba con la gente Ni que hierna tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me vieras cuando bailo arrinconao Pero para complacerla y seguirle la corrente Te pique uno a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento, es el modo derechito Bailando siempre bailando, cantando a yo te versito Bailemos abiertos, que me ha respirado Vamos a bailar suelto, nos pierdan zampa'o Pegando de milla, si bailo pega'o Mi suegra me mira, me tiene chequeao Sigue la palabra Bailemos abiertos, que me ha respirado Vamos a bailar suelto, nos pierdan zampa'o Pegando de milla, si bailo pega'o Mi sueño me mira, me tiene chequeado Chila, 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 chila Bailador